El propósito de este video es presentarte la construcción de cuadrados inscritos para que te familiarices con las características de los procesos infinitos. El proceso inicia con la construcción de un cuadrado de longitud L al que llamaremos cuadrado original. Lo iluminaré de color azul. Después, se construye el cuadrado inscrito C1 del lado L1 uniendo los puntos medios del cuadrado original. Iluminaré el cuadrado C1 de color rosa. Luego se construye el cuadrado inscrito C2 del lado L2 uniendo los puntos medios del cuadrado C1 y lo iluminaré de amarillo. Repetimos el proceso para construir los cuadrados inscritos C3, C4, C5, etc. Ahora reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Cuántos cuadrados inscritos se pueden construir repitiendo el proceso? Para responder la pregunta, observa que los lados de los cuadrados construidos tienen infinitos puntos. En consecuencia, se pueden construir infinitos cuadrados inscritos. Esto es una característica de los procesos infinitos, es decir, siempre puedo realizar la construcción de un cuadrado inscrito más. Entonces, se desciprouyendo el cuadrado inscrito de la banca en Dieta F. ¡Gracias!